hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy quiero contaros una historia verdadera de lo que nos pasó a mí y a douglas mi perro hace una semana cuando íbamos por el campo ahora douglas es un perro es un perro caniche caniche gigante y él es muy grande ahora y él es un perro de correr le encanta correr tiene mucha energía así que habréis visto el vídeo de mí y de él en el campo con mi bicicleta él corriendo entonces vamos al campo con la bicicleta con frecuencia y él corre mucho y luego llega a casa y no está nada cansado está cansado si hace mucho calor no aguanta el calor pero típicamente si por ejemplo ahora no hace calor él llega a casa después de una hora corriendo tan fresco como cuando cuando salió entonces el otro día íbamos por el campo y nada más entrar en el campo yo vi un un grupo de de cazadores vale un cazadores hay muchos cazadores aquí y ellos salen con sus perros pero había un montón de galgos galgos son los un galgo es un no es un whippet más greyhound un galgo y yo vi muchos entonces los galgos tienen mala fama y son galgos de caza entonces no 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 tienen tienen un poco de mala leche digamos entonces douglas y yo fuimos por otro lado y dimos una vuelta grande y a la vuelta yo iba en bicicleta yo iba en bicicleta douglas corriendo de repente aparecieron como diez doce galgos todos corriendo hacia douglas pero a toda prisa hacia douglas y no tenían bozales tampoco pues douglas se asustó nada más verlos se asustó y se fue como corriendo se echó a correr pero son galgos los galgos corren rápidamente y lo alcanzaban vale douglas corría corría y los galgos no 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 lo mordían pero estaban como como en un no sé una manada y estaban atacándolo yo no 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 podía hacer nada porque ya es que ya habían salido douglas corriendo los galgos corriendo tenía mucho miedo y yo solamente solamente gritaba yo douglas corre corre por tu vida pues y luego douglas volvió hacia mí obviamente quería estar conmigo quería que le protegiera pero fue me fue imposible imposible y 12 galgos corriendo hacia mí y pero a toda prisa y hacían galgos por todos los sitios pues luego se fue douglas corriendo y los los galgos detrás de él lo persiguieron hasta la puerta de la casa yo llegué y estaba douglas y bueno yo llegaba a casa y pasaban los galgos ya volviendo a la casa supongo llegué a casa y douglas estaba fuera de la puerta pero y su su pelo estaba totalmente cubierto de babas sabes que cuando estaban corriendo detrás de él lo estaban mordiendo aquí si lo que hacen los perros no en la casa y douglas tenía baba de galgo por todos sitios estaba respirando como nunca nunca lo había visto así de estaba totalmente destrozado douglas y bueno yo yo estaba muy muy cabreado porque los dueños deberían controlar a sus perros un poco más no y el campo es no es nuestro campo no no es su campo pero bueno dos días después salimos otra vez y vimos los galgos otra vez pero no no nos acercamos porque muy peligroso y douglas ahora notó que él tiene un poco de miedo a la hora de entrar en el campo de él mira así buscando galgos entonces esa es la historia de douglas los galgos la baba y el susto de la muerte vale hasta luego chicos adiós